¡Hola a todos divos y divas! Aquí uno es más de celula diva y en este vídeo les mostraré la ubicación de todas las reliquias del mapa bosque inundado. Como lo he dicho en vídeos anteriores, las mostraré en un orden más fácil para buscarla, no en el orden de entrada como aparecen en el cuaderno. Allá abajo en la descripción dejaré el tiempo de cada una también. Recuerden llevar al menos una bomba en la bolsa porque la van a necesitar. Sin nada más que añadir, ¡comenzamos! Primero vamos a buscar la reliquia número uno que se encuentra más cercano al campamento base. Hagan justo como les estoy mostrando para encontrarla. Cerquito de aquí se encuentra la reliquia número nueve. Yo les mostraré el camino desde el campamento, pero si están ubicados desde la reliquia uno pueden saltar un par de segundos del vídeo. La reliquia número cinco se encuentra justo al salir del campamento. Miramos en el área izquierda, ahí hay un camino y dentro de este pasadizo en la pared izquierda hay una abertura donde vamos a encontrar la reliquia. Seguimos con la reliquia número cuatro, la cual está cerca de la zona once. Vayan aquí donde les muestro en el mapa y en medio de las flores, aquí cerquita, van a encontrar la reliquia. Continuamos con la reliquia número seis, que se encuentra en la zona doce. Una vez escalamos la pared de esta montaña un poco más adelante, a la derecha hay una especie de cueva que está rodeada por unas enredaderas. Allí adentro vamos a encontrar la reliquia. Ahora vamos con la reliquia número siete, la cual se encuentra también en la zona once, cerca del subcampamento. Vayan donde les muestro y escalen ese montículo para encontrar la reliquia. Vayan donde les muestro y escalen ese montículo para encontrar la reliquia. Pues bien, en ese lado de la montaña hay una cueva donde vamos a encontrar la reliquia y fíjense bien que queda cerca de la cascada. Continuamos con la reliquia número diez, que se encuentra también en la zona siete. Vayan donde les estoy mostrando en el mapa. Una vez lleguen a la ubicación donde yo estoy parada, mejor dicho mi personaje está parado. Usen el cordóptero dos veces para llegar a esta plataforma en la cascada. Una vez allí usamos nuevamente el cordóptero dos veces para llegar a esta otra plataforma. Y luego vamos a escalar por la pared para llegar hasta esta área arriba. Donde además de las reliquias hay muchos puntos para recolectar materiales. Seguimos con la reliquia número dos que se encuentra en la zona cuatro. Vayan a donde yo estoy en el mapa y hagan lo que yo estoy haciendo para conseguirla. Ahora vamos con las últimas tres reliquias que conseguiremos en este mapa y que se encuentran en la zona dos donde está la pirámide. Para obtener las reliquias del frenesí número cinco, vayan donde les estoy mostrando en el mapa y hagan lo que yo hago para conseguirla. Continuamos con la reliquia número ocho, vayan donde les muestro en el mapa y van a llegar hasta esta área donde hay un gran cordóptero. Usen este gran cordóptero y suban más arriba como les estoy mostrando. Una vez lleguen hasta la puerta esta que está rota, aquí es donde van a colocar la bomba para poder llegar hasta la reliquia. No se vayan lejos de aquí porque la reliquia número tres se encuentra cerquita. Solo hagan lo que yo estoy haciendo para llegar a la reliquia número tres y con esto habrán conseguido todas las reliquias de este mapa. Una vez conseguidas todas, vamos a hablar con el mercader, el cual nos dará dos objetos para colocar en nuestro hogar. Una vez en nuestro hogar, vamos a hablar con el ayudante y escogemos personalizar nuestro hogar y vamos a colocar las dos cinturas talladas en madera. Una es del Pichaten y la otra es del Somnacata. Pronto estaré subiendo las reliquias de los otros mapas que restan, que creo que solamente es el de la gruta de lava. Así que espero que este video les sea de mucha utilidad y como siempre les digo, si es así, déjenme un pulgar arriba. Eso es todo por este video, bye bye. Hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden dejarme un me gusta y si aún no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Por lo pronto yo me despido y como siempre, será hasta la próxima.